de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos 6 meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país en la sala de exposicions municipal Coyalas de Gandía porque venimos aquí porque hay una fantástica exposición hasta el próximo día 27 de febrero que les convidamos a que la visiten parlen de los objetivos de desenvolvimiento sostenible una exposición con obras de 18 artistas que se parlen de esos objetivos de desenvolvimiento sostenible es a decir la implicación de todos y todos en el cambio climático que nos llega a esta exposición desde la Fundación Balearia a través de la Regidoria de Turismo y de Cultura de la Ayuntamiento de Gandía y por eso nos acompaña el regidor de Turismo de Gandía, Vicent Mascarey Buena Vesprada Vicent Hola, muy buena Vesprada Bueno, además de res, parlen de esta exposición que refleja la implicación del Consistori per allo también del turismo sostenible Esta exposición lo refleja pero también, quiero que lo vean, este PIN porque es un PIN muy especial, Vicent, que también habla de la implicación en la sostenibilidad, ¿no? Efectivamente, ahora, justamente hace un año, en el futuro del año pasado cuando podía haber FITUR y podían haber filas de turismo Gandía se presenta como un destino turístico con una aposta clara para los objetivos del milenio y los objetivos de desenvolvimiento sostenible En Madrid van presentar el nuestro plan estratégico de turismo inteligencia y sostenible y en esa línea es marca presentar la nuestra oferta turística dentro de esos 17 objetivos de sostenibilidad Este es un pas más, es una estrategia conjunta del Departamento de Medi Ambient, de Turismo y de Cultura que busca, de alguna forma, mostrar a la ciudadanía, desde distintos puntos de vista, qué son los ODS, qué son estos objetivos y, además, hacerlos populares y, sobre todo, vincular la nuestra oferta turística a la sostenibilidad y yo pienso que es el gran reto de la ciudadanía en general y, concretamente, el turismo en forma particular vincular la sostenibilidad al turismo, hacer lo que sea equilibrado y justo, ¿no? Eso son, en grans línies, esta exposición refleja a través de esas miradas diferentes que representan es de esas objetivos de una forma singular y única. Y, claro, podríamos decir que la experiencia de esta exposición está en la misma línea de trabajo que se hace desde la regidoria del turismo de cara a esa sostenibilidad porque, claro, Gandía es una de las principales destinaciones turísticas, no solo de la Comunidad Valenciana sino de todo el estado español y estrangers que también vienen a visitarnos a la platja de Gandía por la platja, por el sol, pero también por el patrimonio, por la cultura y, sobre todo, cada vez más, por esas rutas ecoturísticas y es importante, ¿no? Esteu en el mismo camino, esta exposición de la Fundación Balearia y el turismo sostenible desde el Ayuntamiento de Gandía y continúo en ese camino. Bueno, esa es la línea. Yo siempre digo que en los propios años, a partir de este milenio, el turismo será sostenible y justo o no será. Sobretot el turismo tal como lo entendemos en Occidente y en Sonés como pueda ser el nuestro país. Tenemos que cambiarlo, tenemos que pegarle la vuelta en muchas cosas, incorporar la modernidad, la sostenibilidad, que van muy unidas, si hacemos, hacer lo más sostenible es hacer lo más eficaz y hacer lo más atractivo, ¿no? Y eso tenemos que adaptarlo a todas las nuestras acciones individuales, de terceros y de las empresas, ¿no? El impulso público es fundamental, pero tiene que implicarse la empresa privada. Y estamos trabajando conjuntamente. Yo pienso que ahora es una oportunidad que se nos da. Estas circunstancias tan dolentes también. Nos han de aprovechar a reinventarnos y a posar en valor la sostenibilidad y el equilibrio en materia turística. Y nosotros encantados. De verdad que cada vez tenemos en cuenta el medio ambiente, porque bienvenido al turismo, pero hemos de cuidar también el nuestro territorio, que es importante, y sobre todo para posar fi, para frenar ese cambio climático. Nos esperan a la Sandra Pilato, que es coordinadora de cultura de la Fundación Balearia, y también nos ha visitado una de las pintores, de los participantes, en Parc Bosch. Y ahora pararemos con ellos, así es que Vicent Mascari, como regidor de turismo, convidar la gente que venga hasta el 27 de febrero. Sí, que venga aquí, a la Sala Coyalas. Y además este será el preámbulo de una atracción que tenemos en mente una vez o cuando se pueda. Yo espero que a partir del 15 de febrero esta ciudad se abriga un poco y nos puedan hacer acciones. Tendremos una acción en la misma platja, también en la misma línea, a través de arte en el carrer, que busca también sensibilizar y dar a conocer estos ODS. Perfecto, muy bien, Vicent Mascari, gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el Punt TV seguido a este magasín especial, l'art en compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Balears, bajo el comisariado de Antoni Torres Martorello. Tercer edición, o sea que ya está consolidada esta iniciativa cultural. Efectivamente, se inició en el año 2018 y bueno, llevamos ya tres ediciones, la primera se tituló Balearix, la segunda Balearix Music, estaba dedicada a la música y en esta ocasión hemos centrado en la temática de los ODS. Esta exposición consiste en reunir la obra de distintos artistas del Mediterráneo, especialmente en los territorios en los que opera la naviera balearia. Son en concreto 18 artistas, ¿no? Los que han participado, han aportado su obra a esta exposición. Sí, son 18 artistas. Cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible ha sido representado por un artista. Se le ha asignado uno de ellos y él ha trabajado, se ha inspirado en un objetivo de desarrollo sostenible. Y participan 18 artistas porque hemos utilizado una instalación artística realizada por un artista mallorquín que era un poco el compendio, la síntesis de los objetivos de desarrollo sostenible. Diferentes disciplinas artísticas, tres ediciones, 18 artistas para representar esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Porque, claro, estamos hablando de la Fundación Balearia, el compromiso medioambiental al 100%. 100%. Balearia es, y la Fundación Balearia, es firmante desde el año 2012 del Pacto Mundial de Naciones Unidas y se orienta a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, para nosotros era de vital importancia transmitir este mensaje a la sociedad, nuestro compromiso y, bueno, se nos ocurrió hacerlo a través de los objetivos de desarrollo sostenible, a través de la cultura. Y qué mejor que la cultura, la expresión artística, visual, cultural, y a través del arte. Entonces, bueno, nosotros tenemos un programa que son las lonjas de la cultura y fomentamos muchísimo el intercambio cultural entre los territorios en los que estamos presentes. Claro, porque la fuerza del arte es impresionante para lanzar mensajes y por eso lo tenéis claro y sobre todo tú como coordinadora de cultura de la Fundación Balearia, ¿no? Ese jugo que se le puede sacar al arte con mensaje. Efectivamente, es un mensaje que llega al público de una forma muy sencilla, muy directa y además muy, muy atractiva. Bueno, supongo que seguirán. Ahora seguimos hablando, pero estamos hablando de 18 artistas que en concreto son tres artistas de Valencia, uno de una argelina y 14 de las mismas sillas baleas. Ahora seguimos hablando contigo, pero nos vas a permitir que nos vayamos a buscar, ahora hablamos contigo porque nos acompaña una de las artistas que participan en esta exposición. Paso por aquí, por delante, porque aquí la tenemos con nosotros, en part vos, pintora, en part, muy buena vesprada. Buena vesprada. Bueno, anem caminando, porque la teua obra está exactamente ahí en front. Ahora, bueno, ¿por qué? Primer que res, mientras arribemos a la teua obra, ¿cómo ha sido la experiencia de participar en esta tercera edición de esta fantástica exposición que nos ha llegado desde la Fundación Balearia? ¿Experiencia gratificante? Ostras, claro que sí. De hecho, es un honor, yo creo, para todos los que estamos aquí, porque, a parte de que nos permite hacer una reflexión sobre la situación en que nos encontramos, hacia donde nos caminan, ¿no?, para evitar la destrucción, tal y como en Toni Martorell, que es el que ha hecho posible esta exposición, tal y como se pone en el cartel, que caminando hacia un mundo mejor, no hacia la destrucción, y nos permite todo esto, esta participación, además de estar acompañados, porque son de Baleares, nací de Valencia y de África. Es como una unión del Mediterráneo. Efectivamente. Y, a banda de esa unión, nos permite reflexionar sobre hacernos conscientes de donde nos encontramos, que es una gran problemática, hoy por hoy. Y, de hecho, así tenemos... A la única para las teas obras, ¿son estas tres peces de civilidad? Sí, son estas, porque yo, a mí me propongo a trabajar sobre la reducción de las desigualtades. Estas obras, yo las he puesto reduciendo distancias tan llunas y tan a prop. ¿Por qué tan llunas y tan a prop y reduciendo distancias? Reduciendo distancias porque, al fin y al cabo, yo creo que se me ha olvidado de qué somos. Buscando quién somos, se me ha olvidado de qué somos. Som igual matèria de món, som matèria de planta, som matèria de l'univers, de las estrellas, som el mateix. Y, partint de qué somos, claro, tenemos que tener un respeto. ¿Por qué somos? ¿Por qué somos todos en unión, con un todo? Pero qué pasa que socialmente hemos caminado cap a la desconexión, cap a la desigualdad. L'individualismo. L'individualismo, exacto. Entonces yo hago una crida. De hecho, es muy curioso estos cuadros, los dos que son tan llunos, tan a prop, no tienen una forma, una disposición. Y, según se va a cada exposición, están posados unirse o separándose. Y, realmente, es como una metáfora del que pasa actualmente. De veces nos juntamos y de veces nos separamos. ¿El motivo de estas obras, en parte, las tenías claras desde un principio o cómo va a gestionar este motivo? Este tipo de obras es una materia que yo trabajo desde hace mucho tiempo, por gracia o por desgracia, adonada a situaciones personales. Yo me he visto obligada a mirarme a mí misma y a saber qué soy, porque el que soy me llevaba a distanciar de todo. Aleshores, buscar-me qui soc m'ha fet buscar connexions, buscar matèries similars en tot, en les persones i en tot el que ens rodeja. Perfecte. Aquesta en perfecta sintonia en la línia, en l'esperit, el missatge d'aquesta exposició. Per això, en part boix, des de... tu eres de... Al Xinet. Des del Xinet estàs accedint a aquesta exposició, que es poden visitar, no sé si ho han dit, fins al 27 d'este mes de febrer. En part, moltíssimes gràcies i enhorabona per l'aportació en aquesta fantàstica exposició, juntament a altres d'estat artistes. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Sí, nosaltres, perquè deiem, n'hi ha més exposició. I podem continuar parlant amb Sandra, que està així amb nosaltres. Dicíem, diferents disciplines artístiques, perquè aquí, per exemple, estem veint, com a l'empar, hem vist pintura, però també hi ha instalació i disciplina artística variada, perquè el arte se adapta per lançar aquest mensatge. Així és, com a resultat en aquesta exposició, el que podem veure és una muestra de gran diversitat artística, en la que es aprecian distintos estilos, distintas técnicas, muestra del arte contemporàneo que estem vivint en aquests moments. Entonces, vemos igual fotografia que pintura, escultura, tenemos una escultura de un artista de pego e instalación artística. Por eso creemos que és una exposició muy completa, muy diversa y que engloba un poco el concepto general de arte de nuestro tiempo. Invitamos a la gente que venga a Berra, ¿no? Hasta el 27 de febrero la exposició se puede visitar y esto es posible gracias a muchos agentes que están implicados, que han hecho posible esta exposició. Por supuesto, la verdad es que desde la Fundación Balearia estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Gandía, especialmente a la Concejalía de Cultura y de Turismo por traer a Gandía esta exposició que nosotros consideramos tan importante, que se vaya desplazando de un sitio a otro, de una sala a otra, de una lonja de cultura a otra. Y bueno, pues estamos encantados que se pueda visitar aquí en la ciudad de Gandía. Y nosotros encantados de que le hayáis traído aquí a la Sala Coyalas de Gandía. Muchísimas gracias a Sandra como coordinadora de Cultura de la Fundación Balearia por darnos todas estas explicaciones y hacer que la gente tenga todavía más ganas de venir a ver esta fantástica exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros ya ponemos el punto final de esta fantástica exposición que está así en la Sala Municipal Coyalas porque podremos poner el punto final con esta escultura e instalación que tenemos también, que os comentaba Sandra, que forma parte de esta fantástica exposición que se puede visitar, recordemos, hasta el 27 de febrero. Los objetivos de desenvolvimiento sostenible de los balearistas Fins al 27 de febrero. Hemos dedicado este magasín de hoy a esta fantástica exposición con compromiso social cap al medioambient. Ya saben, allo del cambio climático que no es ninguna llegenda y lo comprobamos día tras día. Gracias por la su atención y si tienen ganas de ver, ya saben, no nos vemos aquí en el magasín de Teresafort. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1-6-0-0 y tendrás en tu casa hasta 1.000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1-6-0-0 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa, la fibra más rápida del país.